El candidato al Senado de la República por el Partido Cambio Radical, el empresario Harold Guerrero López, expresó su agradecimiento a líderes sociales y personalidades del país que apoyan su candidatura al Senado. Al cierre de su campaña, por varios municipios de Nariño, lo comprometen para trabajar por un mejor país. No solamente ya tenemos 47 acuerdos en el departamento de Nariño, más la ciudad de Pasto. Yo creo que en Pasto vamos a ser ganadores, vamos a buscar, jalonar una diferencia importante. Y pues en diferentes municipios cerramos, pero especialmente el sábado pasado aquí en el municipio de Pasto, en Corregimientos, anoche en Corregimientos también. Y creo que vamos muy bien. La gente reconoce mi trabajo, reconoce y acepta mis propuestas. Y una de ellas, encaminadas especialmente a las mujeres. Por eso quiero invitar especialmente a las mujeres para trabajar por ellas. El candidato está seguro y confía en su equipo de trabajo, pero no descarta nuevas alianzas que le permitan cumplir sus aspiraciones políticas. Yo tengo un equipo de trabajo muy importante. Hay mucha gente que me está en este momento apoyando. Hay muchos líderes que desafortunadamente muchas veces no pueden ser tan visibles, pero que lo están haciendo. A todos ellos les agradezco mucho. Pero especialmente esta semana es cuidar los boticos. Esta semana nos toca protegerlos porque con estas maquinarias, con la utilización de las entidades públicas al servicio de ellos, con la maquinaria de la gobernación y del municipio de Pasto en favor de candidatos es muy duro. Pero la gente está reconociendo mi trabajo y yo estoy completamente seguro que el próximo 11 de marzo seré el senador que ustedes han añorado, que ustedes han pensado para que este departamento vuelva a crecer, sea productivo, para que tenga y se respete no solamente a los ciudadanos, sino que se respete a las entidades públicas.